El miércoles de la semana pasada fue presentado el primer reporte de avances del Observatorio de Integridad. Se trata de una plataforma que desde Proética compartimos con la Asociación Civil Transparencia, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad del Pacífico, para hacer un seguimiento a la implementación de las 100 recomendaciones que la Comisión Presidencial de Integridad formuló en diciembre del año pasado, como aquello que resultaba indispensable poner en práctica en el país a fin de llevar adelante una lucha frontal contra la corrupción. El balance que arroja este reporte es francamente decepcionante. Solamente 13 de aquellas 100 recomendaciones han sido adoptadas plenamente, 17 de manera parcial y restan otras 70 que simplemente no han sido atendidas. Cierto es que en esta preocupante constatación comparten responsabilidades tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso de la República, pero es al gobierno del presidente Kuczynski al que cabe demandarle una acción más decidida en esta materia, considerando que fue él quien convocó a las personalidades que, bajo la conducción del exdefensor del pueblo, Eduardo Vega, trabajaron intensa y gratuitamente para elaborar tales recomendaciones dentro del plazo del mandato que les fue otorgado de tan solo 45 días. Esta demanda calza además con los resultados de la última encuesta que presentó Proética hace pocas semanas, donde una clara mayoría de los encuestados señalaba que el liderazgo de la lucha contra la corrupción debía asumirlo el presidente de la República, al tiempo que el 75% de aquellos opinaba también que el presidente Kuczynski había sido poco o nada eficaz en este propósito. Hoy, sin embargo, entre las 70 recomendaciones no atendidas, debemos ocuparnos con prioridad de aquellas orientadas a no permitir el ingreso del dinero sucio a la política. Así tenemos entre ellas algunas tan importantes como impedir que personas condenadas por graves delitos puedan ser candidatos o aplicar sanciones por brindar información falsa o inexacta, además de imponer sanciones también políticas a las organizaciones responsables de las transgresiones normativas. Todas estas propuestas siguen esperando que el Congreso de la República las apruebe antes de que tengamos que ir, en las actuales condiciones, al proceso electoral de octubre del 2018, cuando tendremos que elegir nuevos gobernadores y alcaldes. En el pasado, los sucesivos Congresos han escamoteado de diversas formas la posibilidad de mejorar nuestra legislación electoral. El actual Congreso, más allá de poner en discusión los temas que interesan a esta reforma, sigue sin aprobar nada. No permitamos entonces que una vez más el interés ciudadano sea burlado. Hay que acabar con los focos infecciosos de la política. Gracias. 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 Gracias.